¿Qué tal amigos de CarMotor? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Muchos me han estado preguntando, Emilio, ¿qué SUV del segmento B es adecuado comprar? Bueno, hoy estamos probando una alternativa que es el Kia Celtos 2025 que ha recibido una actualización de mitad de vida y hoy vamos a realizar un análisis de producto para ver qué es lo que ofrece este Celtos frente a sus principales rivales. Vamos a compararlo con el Hyundai Creta, Chevrolet Tracker, Mazda CX-3, Toyota Yaris Cross, Nissan Kicks, entre todos y vamos a ver si vale la pena pagar por lo que ofrece todo este producto o en todo caso hay mejores alternativas dentro de este segmento. Todo eso lo vamos a descubrir el día de hoy pero antes quiero recomendarte que te suscribas al canal porque es completamente gratuito y de esta manera apoyas a que sigamos creciendo y de paso activa la campana de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que estoy probando y evaluando nuevos vehículos. Ahora sí, empezamos. Ahora ya que estamos dentro del habitáculo permítanme hacerles algunas pequeñas aclaraciones. Nosotros ya hemos manejado el Kia Celtos y ya hemos manejado prácticamente todos sus rivales y este video análisis de producto es un tanto diferente así que vamos a enfocarnos principalmente en hacer un recordar y de qué es lo que ofrece en términos de tecnología, equipamiento y compararlo con lo que ofrecen otros rivales en este segmento. Entonces la manera en que nos presenta aquí a este habitáculo se hace sentir mucho más tecnológico, mucho más futurista de lo que normalmente estamos acostumbrados, sobre todo productos por parte de orígenes un poco más tradicionales como Japón, Corea, etcétera. Entonces el planteamiento que tiene Kia es muy pero muy tecnológico con estas dos pantallas planas que es prácticamente el único en su segmento y tomando en consideración también el Hyundai Creta, sin embargo es distinto y ya lo van a descubrir a lo largo de este video. Entonces aquí el planteamiento es muy bueno, se siente pulcro, pulido, se siente muy bien plasmado, si bien hay materiales rígidos pero son materiales de buena manufactura que no crujen, que se siente bastante bien y que perduran mucho en el tiempo. Entonces en términos tecnológicos realmente es uno de los productos más destacables, de hecho ahora les voy a poner algunas imágenes del interior del Creta, del interior del Nissan Kicks, del interior también del Chevrolet Tracker e incluso otros rivales como Mitsubishi ASX, podríamos también mencionar al Volkswagen T-Cross, Suzuki S-Cross que están más o menos por dimensiones dentro del segmento B y notarán que poniendo todas las imágenes y comparándolo con este producto, el Celtos es uno de los más destacables en cómo han distribuido la instrumentación, la botonería, la calidad de materiales, se siente realmente un nivel ligeramente superior y por encima de muchos. Entonces la percepción de calidad y de manufactura se siente muy bien aquí en el habitáculo. El volante por supuesto completamente forrado en cuero, con comandos multifunción, desde las versiones más básicas cuenta con controles para el volumen y todo ello, pero por ejemplo en esta versión ya vamos a encontrar otra botonería en el lado derecho para poder controlar el control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, etcétera y controlar el sistema de clúster de instrumentos que es de 10,25 pulgadas. Es enorme y es original de fábrica, no viene una pequeña pantalla como si sucede en el caso del Hyundai Creta que es una pequeña pantalla con un panel retroiluminado. Entonces es mucho más vistoso, la nitidez, calidad de gráficos se siente muy pero muy bien y hay una información muy completa sobre datos de viaje, rendimiento de combustible, es más podemos personalizar los diseños del clúster de instrumentos, así que muy bien en ese aspecto. El volante se puede regular tanto en altura y profundidad, lo cual es óptimo para que puedan encontrar una buena posición de manejo, toda la botonería está al alcance de la mano para la regulación de los espejos eléctricos, tenemos los vidrios eléctricos, el cierre centralizado se encuentra por aquí, hay muchos lugares para guardar objetos también, hay muy buenos espacios para la botella, aquí en la consola central un espacio profundo para colocar dos objetos, dos bebidas perdón y tenemos espacios para guardar pertenencias aquí escondidos debajo del apoyabrazos con puerto USB. Me gusta cómo se ve esto con contrastes de tipo piano black y estos elementos tipo aluminio. Ojo, es un material que sí es un tanto delicado y que cuesta mucho mantenerlo limpio, pero si tú le das un tratamiento o lo forras con un material transparente te va a perdurar mucho en el tiempo y se siente bien, hace que el habitáculo se sienta mucho más sofisticado y elegante. Luego tenemos un cargador inalámbrico, puerto USB tipo A, tenemos toma de corriente, el selector para los modos de conducción, el botón de auto hold para acceder a la cámara de retroceso, freno, estacionamiento electrónico, bien completo y el sistema multimedia original de 10,25 pulgadas con una gran nitidez, conectividad Apple CarPlay, Android Auto inalámbrico, entonces la gestión y la manipulación de esta interfaz es muy intuitiva, muy rápida, el tacto responde bien, la calidad y nitidez gráficos es muy buena. Si lo comparamos por ejemplo con el Creta que tiene una pantalla incrustada ahí, que se ve muy tosco, entonces nuevamente destaco cómo han plasmado y cómo se siente este habitáculo con respecto a los principales rivales. Entonces aquí hay un climatizador visona independiente para piloto copiloto, esto va a variar dependiendo de la versión y eso sí, tenemos una cámara de retroceso de buena nitidez, buena calidad de gráficos, pero no hay cámara de 360 grados en el equipamiento que ofrece este Celtos. Sin embargo, está muy completo, muy competitivo y muy vistoso. Por supuesto, botón de encendido, llave de presencia, etcétera. Hay muchos detalles de conveniencia como lo que ya les había mencionado y el pomo de la palanca de cambios que es, básicamente tiene una pequeña pantalla que te indica en qué marcha te encuentras. Y por último, los asientos vienen completamente forrados en cuero en la versión tope de gama, con estas costuras en color negro, un tramado bastante interesante y muy buena sujeción, buena ergonomía, buena posición de conducción. En resumen, lo que ofrece el Celtos es bastante completo, muy bien equilibrado, pero destaca en términos de sofisticación, de elementos que lo hacen lucir un poco más elegante, como estos tramados por aquí y por supuesto la tecnología que ofrece es sin igual y hace que se sienta a un nivel superior, como ya les había adelantado, con respecto a muchos de sus rivales. Así que ahora vamos a revisar la segunda fila rápidamente y luego vamos a la conducción para evaluar cómo se compara con sus rivales. Ahora, con respecto a la segunda fila de asientos, rápidamente la apertura de la puerta es muy buena, lo cual permite un gran acceso. ¿Y por qué estoy revisando la segunda fila de asientos? Porque no todos en este segmento tienen gran espacio, buena funcionalidad y mucho menos tienen buena seguridad. Entonces, primero, tenemos portarevistas por aquí, tomas de aire acondicionado, importante, puerto USB de tipo C, lugares para guardar objetos, la materialidad es la misma, agarraderas, tenemos iluminación, pero importante, importantísimo. Tres apoyacabezas, sobre todo ante un accidente para no sufrir del latigazo cervical. Entonces, esto no es solamente un soporte de comodidad, sino que también es un tema de seguridad. Y por otro lado, no todos en la categoría tienen cinturón de tres puntos en los tres asientos, sobre todo en el medio. Hay muy pocos. Entonces, bien, bien por Kia, porque traen cinturón de tres puntos para todos los ocupantes. Si lo comparo, por ejemplo, con Legión de Creta, no lo ofrece. Entonces, hay otras alternativas en este segmento que no ofrecen cinturón de tres puntos, pero su principal rival no lo tiene. Entonces, aquí tenemos un poco más de seguridad, tenemos el apoyacabezas y muy buen espacio para que quepan adultos tranquilamente de un metro ochenta y cinco, porque hay harto espacio para la cabeza y yo mido exactamente un metro sesenta y ocho. Mi posición de manejo, tengo muy buen espacio. Ahora sí, vayamos a conducirlo y comentarles cómo se siente en el manejo y cómo se compara con los demás rivales. Ahora, con respecto a la capacidad de maletero de este Celtos, pues estamos ante esta configuración con apertura de maletero manual, lo cual es completamente correcto y competitivo para este segmento. Y vamos a encontrar un cobertor de buena materialidad. El espacio es bastante adecuado. Tranquilamente vamos a poder acomodar aquí unas cuatro o cinco maletas de cabina, incluyendo algunas mochilas en los extremos, pero hay un pequeño detalle. Aquí van a notar de que tenemos este pequeño elemento, este equipaje, que básicamente es la rueda de auxilio, porque específicamente en esta unidad pues la convirtieron a gas licuado de petróleo, GLP, y debajo de la alfombra, bueno voy a retirar este neumático para que ustedes puedan ver qué es lo que hay por aquí. Debajo de la alfombra lo que vamos a encontrar es justamente el tanque toroidal de GLP. Esto es básicamente una configuración para el mercado peruano, pero de todos modos queda espacio libre para guardar algunas pertenencias. Si no tuviésemos este tanque de GLP, podríamos colocar esta alfombra en un nivel mucho más inferior para poder aprovechar su profundidad. Ahora, recuerden el neumático repuesto solamente es de tamaño temporal y debido a que tenemos ese tanque por aquí, pues va a tener que ocupar espacio de maletero. Ahora, tenemos ganchitos para poder sujetar o adaptarle una red. Importante mencionar que tenemos la iluminación y un gancho en el lado derecho. No hay más ganchitos, de todos modos sigue siendo un maletero funcional. Ahora, si tú necesitas más espacio, se pueden abatir los asientos de la segunda fila y como no es muy complicado, simplemente jalamos esto, abatimos, desde el otro lado también empujamos y se genera una superficie completamente plana, mucho más aprovechable para que tú puedas colocar objetos de mayor profundidad, de mayor longitud y realmente es un maletero práctico considerando sus principales rivales. De todos modos, yo te voy a colocar un cuadro comparativo por aquí para que tú puedas ver dónde se coloca la capacidad de este KIA CELTOS frente a sus principales rivales. ¿Y qué tal es el manejo de este KIA CELTOS? Vamos a compararlo principalmente en equipamiento, en manejo, en comportamiento dinámico, en rendimiento de combustible y por supuesto en seguridad con respecto a sus rivales. Para empezar, estamos probando la configuración en el mercado peruano con motor 1.5 litros, naturalmente aspirado, de 4 cilindros, de inyección multipunto, distribución por correa, que genera 113 caballos de fuerza aproximadamente y cerca de 150 Nm de torque, para tener más precisión les dejo las cifras aquí en las animaciones y viene asociado ya sea a una transmisión mecánica de 6 velocidades o en todo caso una automática CVT continuamente variable con 7 cambios simulados. Ahora, el comportamiento de la caja CVT es un comportamiento mucho más adecuado para un manejo tranquilo, un manejo relajado, confortable, no para manejos muy bruscos, pero el producto puede cumplir ante ciertas aceleraciones. Por ejemplo, yo disminuyo la velocidad, estoy a 20 km por hora, le piso a fondo, 4000 revoluciones, 5000, 60, 80. Ya estamos en 80, cumple muy bien, tiene muy buena reacción de recuperación de velocidad, por ejemplo, para poder realizar un rebase, pero si yo paso al modo sport, eso lo realicé en el modo eco, nuevamente, 30 km por hora, luces de emergencia por si acaso, para que la gente tenga precaución, ahí estamos a 30 km por hora, le piso a fondo, reacciona mejor, ahí está, hace los cambios mucho más rápido, 80, ya estamos súper rápido, muy buena recuperación en el modo sport, se vuelve más vivo, está más predispuesto a acelerar mejor, hace los cambios de manera más ágil, así que cumple. Muy bien, este motor tiene la potencia y torque suficiente para poder mover a toda tu familia, yo incluso lo he probado con 4 pasajeros y algunas maletas sin ningún problema, incluso con el aire acondicionado se comportó bastante bien, incluso en pendientes en subida. Por supuesto, va a depender de las revoluciones a las que te encuentres, el modo de manejo de conducción en el que te encuentres para que te pueda entregar una respuesta adecuada dependiendo de tus necesidades en su momento. Y es un producto que tranquilamente puede llegar a lugares de mucha altura, puedes realizar viajes a lugares de 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, yo ya he tenido oportunidad de manejar este motor en altura y se comporta bien, solamente que en altura, por supuesto, por la falta de oxígeno, hay que conducirlo a un régimen de revoluciones un poquito más alto. En ciudad, si lo manejamos a 1.500, máximo 2.000 revoluciones, 2.500, en altura, trepando, vamos a tener que, digamos, utilizar un poco más del régimen de revoluciones y llegar a 3.500, 4.000 revoluciones. Pero en ningún caso estamos forzando el motor y el producto va a llegar, no hay ningún problema con eso, se los digo porque hay mucha gente que me pregunta al respecto. He visto taxis de vehículos mucho más pequeños con menor cilindrada en altura, así que no va a ser problema para el Celtos llegar a otras provincias o a lugares de mucha altura. Si ustedes recuerdan, nosotros también tuvimos oportunidad de manejar la versión turbo cargada del Kia Celtos, que no está disponible en Perú, está disponible en otros mercados, pero eso ya es para personas que buscan de repente un poco más de agilidad, dinamismo. El Celtos tiene en otros mercados un motor 1.4 turbo cargado que es brillante, tiene muy buena agilidad, pero si tú estás buscando, por ejemplo, más agilidad, una respuesta mucho más rápida, más brusca, un manejo un poquito más deportivo, pues obviamente el Celtos no es para ti. Búscate mejor otra opción, por ejemplo, vehículos con motores turbo cargados como el Peugeot 2008 o el Chevrolet Tracker que ofrecen eso, pero tienen otros atributos y no tienen los beneficios de repente que ofrece este Celtos, que es el valor de reventa, el bajo costo de mantenimiento, repuestos, poder encontrarlos por todos lados, por ejemplo, en el Perú y la garantía que ofrece Kia. En este caso son siete años de garantía en el Celtos, lo cual es importantísimo y muy relevante y hace que destaque con respecto a todos sus rivales en este segmento porque la mayoría ofrece entre tres y cinco años de garantía. Ese es un gran plus para aquellas personas que quieren un poco más de garantía y que buscan el tema de la reventa, muy buen aspecto el tema de los siete años de garantía. Ahora, con respecto al trabajo de la suspensión, aquí tenemos un esquema de tipo MacPherson completamente independiente en el eje delantero, mientras que en el eje posterior equipa un eje rígido con una barra de torsión con resortes helicoidales y por supuesto la suspensión. Es lo que se encuentra normalmente en este segmento de SUVs, así que es bastante acorde, pero cuando nosotros hemos estado probando el vehículo en condiciones de terrenos irregulares, los baches que encontramos así repentinamente en la ciudad de Lima, se comporta bastante bien, de hecho amortigua muy bien, copia bien las imperfecciones y no genera golpes raros o fuertes, sacudones, no se siente eso en absoluto y me agrada cómo trabaja en ese aspecto este Seltos. De hecho, acompañan bastante bien esta configuración de neumáticos con aro de 17 pulgadas y muy buen perfil para poder acompañar el trabajo de la suspensión y la amortiguación. Toma con aplomo y con seguridad los terrenos irregulares y no transmite los golpes fuertes al habitáculo, entonces me gusta cómo han calibrado el tarado de la suspensión, es un producto muy adecuado para viajes largos, para transportarte incluso en terrenos agrestes irregulares, te va a transmitir no solamente seguridad, sino que también mucho confort a los ocupantes que viajen incluso en la segunda fila de asientos. Es un vehículo muy confortable y sí, de hecho, justo esta semana coincidió que me tocó manejar el nuevo Hyundai Creta y ahora estoy con el Seltos, pude notar con más fineza la calibración de la suspensión y noto que está un poquito más pulido, en el caso del Seltos es ligeramente más confortable y copia mejor algunas de las imperfecciones. También el recorrido de la suspensión. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros generamos cierto vaivén o cuando pasamos por un reductor de velocidad o rompemuelles como le llamamos en Perú, al momento del estiramiento máximo y la compresión máxima tiene más recorrido y no genera golpes ni sonidos extraños, entonces como que es más dócil y perdona mejor cuando tú pasas un reductor de velocidad a más velocidad. Entonces lo ideal es pasarlo a 5 kilómetros por hora, 8 o máximo 10, pero he logrado pasar algunos reductores de velocidad a más de 20 kilómetros por hora y no se genera esos golpeteos raros, así que muy bien en cuanto a la calibración de la suspensión y sí considero que es superior en el trabajo de la suspensión que un Nissan Kicks, que un Chevrolet Tracker y está por ahí ligeramente superior que un Hyundai Creta. Y por supuesto es más cómodo que un Mazda CX-3 definitivamente, o un Volkswagen T-Cross de lejos, mucho más cómodo que un Volkswagen. Ahora en cuanto al equipamiento de seguridad pues es sumamente competitivo este Kia Celtos, he revisado muchos productos de este segmento, ya los he manejado y es difícil encontrar que un SUV del segmento B incorpore asistencias avanzadas a la conducción, al menos por parte de las marcas tradicionales. Y aquí vemos que cuenta además de las 6 bolsas de aire, 6 airbags de serie en todas las versiones, pues frenos ABS, EBD, distribución electrónica de frenado, un control de tracción, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, pero se suman las ayudas avanzadas a la conducción. Como por ejemplo, ahorita acabo de encender el control crucero, que además es un Smart Cruise Control, que quiere decir que es un control crucero inteligente, adaptativo, con función de Stop and Go. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando se coloque un vehículo en frente nuestro y nosotros vamos a 60 y el vehículo de enfrente va a 50, el auto por sí solo lo va a detectar y va a desacelerar. Si el auto frena, también va a frenar hasta cero. Entonces, funciona también cada vez que llegamos al semáforo se detiene por completo y la función Stop and Go es que ya no tenemos que volver a configurar la velocidad, volver a llegar a 40 o 50 y poner control crucero. No, simplemente pisamos nuevamente el acelerador, le damos un pequeño toque y retoma la velocidad que nosotros ya hayamos preconfigurado. Aquí desde el volante tú puedes mantener una distancia segura, puedes elegir dos o tres autos de distancia aproximadamente para que se mantenga. Una vez que se aproxime otro vehículo e intente cruzarse delante tuyo manteniendo cierta distancia, lo va a detectar y va a frenar. Así que muy completo y funciona muy bien. De hecho, además viene acompañado con un sistema de alerta de cambio de carril con sistema de mantenimiento de carril y asistencia a la dirección. Es decir, si yo intento girar, miren, ahí me empieza a corregir y me dice mantenga las manos en el volante. Nuevamente, yo intento salirme y me corrige. Me devuelve, además me emite una alerta sonora. Así que funciona muy bien. Me agrada cómo está calibrado todas estas asistencias avanzadas a la conducción. Por supuesto, hay una alerta de colisión frontal con un frenado automático de emergencia y alerta de tráfico cruzado. Al momento de retroceder en un parqueo, a veces no vemos bien, también te alerta. Así que, muy completo en asistencias avanzadas a la conducción este nuevo Kia Celtos. En el apartado de rendimiento de combustible, cómo se ha comportado este producto, pues he logrado muy, muy buenas cifras a lo largo de toda esta semana que lo he tenido a prueba. He llenado el tanque de combustible, he hecho las cifras y todo eso. La mejor cifra que he logrado en ciudad ha sido 7.2, 7.3 litros cada 100 kilómetros, eso bajo condiciones muy ideales de muy poco tráfico, prácticamente nada de tráfico, tráfico fluido, algunos semáforos, pero dentro de ciudad 7.3 litros cada 100 kilómetros, que es algo de 13.8 kilómetros por litro, es decir, 52 kilómetros por galón. Una cifra muy destacable para un vehículo de este segmento y del tamaño, son 4 metros 38. Entonces, muy bien en ese aspecto. Sin embargo, ante condiciones mucho más reales, en horario de trabajo, cuando hay mucho más tráfico, he estado probando el vehículo más de... desde que lo empecé a medir, 142 kilómetros aproximadamente, y el promedio es 8.4 litros cada 100 kilómetros, es decir, algo de 45 kilómetros por galón. Esa ha sido la mejor cifra en promedio que te rinda 45 kilómetros por galón, una cifra muy destacable. Luego de manejar 140 kilómetros que lo he estado midiendo aproximadamente, esa cifra, repito, es muy buena para un vehículo de estas características. Porque, les recuerdo, tengo mucha experiencia manejando vehículos, he probado prácticamente todo el segmento B de los SUVs, y puedo decir que este es uno de los más eficientes, tomando en consideración que no es un producto con motor turbo cargado, se defiende y destaca. Así que, bien en ese aspecto. En carretera, sí me he estado acercando a los 5.4, 5.5 litros cada 100 kilómetros, eso es muy cerca de los 20 kilómetros por litro, una cifra nuevamente destacable. Ahora, para los que me ven desde Perú, este producto también está disponible para convertirse con GLP gracias a la inyección multipunto con la que cuenta este producto. Así que, interesante la alternativa de tenerlo a GLP. De hecho, esta unidad está convertida a GLP y te va a ahorrar muchísimo más dinero porque el costo por litro de GLP es muy inferior. Ahora, con respecto a la insonorización dentro del habitáculo, está bastante bien lograda, aísla muy bien los ruidos del exterior, no se filtran prácticamente nada al habitáculo, estamos bien aislados acústicamente, excepto cuando nosotros ya llevamos al auto a un régimen mucho más alegre. Si le pisamos a fondo, 4.500, 5.000 revoluciones, ya empezamos a oír un poco más el sonido del motor en el habitáculo, pero no es nada desagradable, es propio de hacer el ejercicio de empujar con más alegría y realizar aceleraciones un poco más bruscas. Pero manteniéndonos a un régimen tranquilo de 1.500, 2.000, 2.500 revoluciones, el motor es muy sigiloso, apenas se oye y eso aporta a una sensación de muy buena calidad de insonorización dentro del habitáculo. Y ahora, ese es otro aspecto, lo que me agradó muchísimo, el planteamiento y la distribución de los materiales, como ya les había adelantado, hace que este vehículo se perciba como un poquito más sofisticado, como mucho más futurista, más tecnológico de lo que plantean otras marcas en este segmento. Por ejemplo, la configuración del Creta tiene una pantalla incrustada y se siente más tosco, tiene un cuadro de instrumentos con una pequeña pantallita, pero aquí está disponible con una pantalla más grande, entonces hace que este Celto se vea mucho mejor, más competitivo de lo que ofrece el Creta, por mil dólares menos. Entonces, hace mucho más sentido este Celto ahora mismo. Por otro lado, el cinturón de tres puntos que el Celto sí tiene en la segunda fila de asientos para todos y el Creta no lo tiene. Entonces, este producto ofrece un poquito más de seguridad, ofrece un poquito más de tecnología, se siente mejor logrado, se siente un poco más sofisticado. Entonces, el precio también es mucho más competitivo con respecto a lo que ofrece actualmente el Hyundai Creta en el mercado peruano. ¿Cuál es el precio de este Celto? Parte desde los $17,990 dólares aproximadamente y se va a casi hasta los $26,000, $27,000 dólares para tener más precisión. Igual les dejo los precios en las animaciones, estos son los precios para Perú y recuerden que van a variar dependiendo del momento en que estés viendo este video. Mientras tanto, el Creta parte desde aproximadamente $19,000 dólares, estamos hablando de casi $2,000 dólares más dependiendo de la versión y configuración. Va a haber una variación de $1,000 a $1,500 o $2,000 dólares con respecto a este producto. Por eso es que considero que este Kia Celtos ahora mismo es un producto muy, pero muy competitivo, con una gran relación costo-beneficio dentro de las marcas de origen tradicional, de origen coreano, japonés, etc. ¿Ok? ¿Y cuáles son los principales rivales de este nuevo Kia Celtos? Por supuesto, su primo hermano el Hyundai Creta, pero también vamos a encontrar al Nissan Kicks, Toyota Yaris Cross, Suzuki S-Cross, Volkswagen T-Cross, todos son Cross la mayoría. También tenemos al Renault Duster, Mitsubishi ASX. Realmente es un segmento muy, muy poblado, hay muchísimos rivales en este segmento. Y sí hay aspectos por los cuales este producto que considero que destaca, ¿no? Principalmente el aspecto tecnológico, visual, cómo han plasmado la tecnología, el cuadro de instrumentos, la materialidad. Se siente sólido, o sea, no hay cosas que estén crujiendo. Eso es lo de bueno, la durabilidad de este producto. A pesar de que tiene Piano Black, se siente de muy buena manufactura. Y eso es algo que puedo destacar. El Creta, por ejemplo, el otro día que lo estuve manejando, sí le encontré crujidos, me dio mucha pena, pero es la experiencia que tuve. Le crujía a la consola central, pero aquí, la verdad es que muy sólido, muy bien en ese aspecto. Y cómo está plasmado, se siente más sofisticado. Con respecto a la posición de manejo y la visibilidad hacia el exterior es muy buena. No tengo muchos ángulos muertos. La superficie acristalada ayuda muchísimo a que tengamos un excelente campo visual. Y la posición de manejo es realmente privilegiada. O sea, puedes colocarte en una posición alta de manejo, si es que así lo deseas, o en todo caso, depende de tus gustos, ¿no? Si bien dentro del grupo Hyundai Motor Group con Kia tienen las mismas tecnologías, pero a Perú no está llegando el Creta con las mismas pantallas. Entonces, fallaron ahí porque no se puede ver el control crucero, ni la distancia con respecto al vehículo de enfrente. Cuando retrocede se apaga toda la música por completo, no se baja el volumen. No está bien integrado el sistema. Mientras que aquí tenemos las pantallas originales que ofrece Kia, lo cual me parece mucho mejor. O sea, me parece realmente adecuado, razonable y competitivo. Entonces, ¿por qué pagar $1,500 o $2,000 dólares más por un Hyundai Creta que no ofrece esto y este producto que está más accesible, más competitivo, si lo ofrece? Entonces, hace mucho más sentido irse por un Celto por el nivel tecnológico y la seguridad es muy completa. Entonces, no es el único argumento. Son varios argumentos que me hacen decir, oye, vale la pena comprar este producto, ¿no? Es bastante razonable. Pero, por supuesto, va a depender de tus necesidades, de tus gustos, de tus preferencias, etc. Ahora, si lo que tú estás buscando es un producto mucho más deportivo, que reaccione mejor, esta no es la opción para ti. Este es un producto que tiene buenas reacciones de aceleración, cumple muy bien, pero si tú quieres algo turbo cargado, pues tendrías que optar por otras alternativas, como por ejemplo el Chevrolet Tracker, Volkswagen T-Cross, Peugeot 2008, algunos de ellos son más costosos y no te ofrecen la misma relación costo-beneficio que este producto y mucho menos te ofrecen el tema de la reventa que ofrece Kia en el mercado peruano y en muchos otros mercados de la región, que el posicionamiento es tremendo y la reventa es muy alta y el acceso a repuestos también es muy bueno y son repuestos de precios bastante módicos, accesibles, no como por ejemplo Volkswagen que es mucho más caro o Chevrolet que también tiene precios un poco más caros, entonces hay que valorar todos esos aspectos que involucra tener un vehículo. Ahora, ojo, no estoy diciendo que este vehículo sea el mejor de la categoría y que sea perfecto, no estoy diciendo eso. El objetivo de este video es contarte cuáles son los argumentos de este producto que estamos probando frente a la competencia, frente a lo que presentan sus rivales y por supuesto no es perfecto, hay cosas que a mí particularmente me gustaría que mejoren, por el nivel de precio y equipamiento pues me encantaría poder encontrar por lo menos un sunroof o tal vez ya un techo panorámico o en todo caso un sistema de cámaras de 360 grados que por ahí encontramos en uno o dos rivales del segmento B de los SUVs y también por ahí un poquito más de materiales blandos, pero esto no implica que digamos sea algo malo, al contrario, este es un material que va a perdurar muchísimo en el tiempo, que va a ser fácil de limpiar y eso puede ser mucho más valorable para algunas personas dependiendo de sus gustos y preferencias. Y por último me hubiese encantado poder encontrar un neumático repuesto de tamaño completo en el maletero, sin embargo notarán que pues viene con un neumático de tamaño temporal, de auxilio, por lo menos tiene ello, pero digamos la mayoría de rivales en este segmento cuentan con esto, así que es acorde a la categoría. Pero como ya les he mencionado a lo largo de este vídeo pues destaca muchísimo en términos tecnológicos, en asistencias avanzadas a la conducción, en rendimiento de combustible, tiene los tres cinturones de seguridad de tres puntos, no todos tienen ello, muy buen aspecto de seguridad, las asistencias o ayudas avanzadas a la conducción funcionan a la perfección, no hay titubeos, no hay movimientos erráticos, funciona muy bien, están bien calibrados y por otro lado destaca también en la calibración de la suspensión. Entonces no solamente es un producto tecnológico sino que también es cómodo, tiene buen rendimiento de combustible en base a la cifras que les he entregado, pero ya ustedes pueden tomar su decisión de compra en base a todos los aspectos que les he comentado y por supuesto las pequeñas críticas que tiene el producto y compararlo con sus principales rivales. Espero que les haya agradado este análisis de producto, por favor déjenme todos sus comentarios en la parte de abajo, suscríbanse al canal dándole clic a este botón y por aquí te voy a dejar más de nuestros vídeos, nos vemos en una siguiente oportunidad.